Se sospecha que la gran mayoría de los incendios de este verano han sido intencionados, pero es muy complicado identificar a los responsables. Por eso, Lucía Fernández, muy pocos acaban cumpliendo condena. Ahora mismo, Victoria, en prisión cumpliendo condena o a la espera de juicio hay 15 personas. Cualquiera que provoque un incendio que cause peligro para la vida o integridad física se enfrenta a entre 10 y 20 años de cárcel. En los forestales, si no afectan a la vida de las personas, estas son las penas de 1 a 5 años de prisión y una multa de 12 a 18 meses. Pero ojo, porque dependiendo de la gravedad del fuego, las penas podrían ser de hasta 6 años de cárcel.